Ahora yo oigo malas lenguas, de que ya se me subió No señores, se equivoca, ahí les doy mi explicación Simplemente que ahora tengo lo que cuento y yo no, esa es la diferencia, hoy la vida me cambió No me olviden ser el mismo, si para eso le chingué, dejar la vida de perro y verme la vida de re Ya no se hagan mil preguntas, cuestionarios ya no quiero Solo yo sé dónde y cuándo, no me gasto mi dinero Y un día soñaba ser gente de los grandes de guerrero Estaba larga la fila, tenía enfrente a mil sombreros Poco a poco fui escalando, superando compañeros Y aunque era larga la fila, ahora yo soy el primero Varios carros, varias casas, varios locos ahora tengo Muchos chingos, mucha envidia, muchos ya no le salieron Y mientras tenga dinero, voy a tener lo que quiero Otra roida para todos, yo soy más pino que el oro El más grande de guerrero El más grande de guerrero Él no lo dejó